Ministra, Susana Benítez, recorrido en las escuelas 7.56 y 8.53 de Ensenadita, un día plagado de emociones. Sí, muy buenos días. La verdad que en este nuevo reencuentro de las clases presenciales que hemos dispuesto con el gobernador de la provincia de Corrientes, en el interior, en escuelas de cuarta categoría, hoy estoy visitando estas escuelas para tomar contacto nuevamente directo con la realidad de los docentes, de los alumnos, de sus familias, revisando el cumplimiento del protocolo, viendo la disponibilidad de los chicos, la disponibilidad de los docentes y también de todos los materiales que tenemos, que estamos entregando como gobierno en la escuela para que nuestros niños y nuestros docentes estén protegidos y bajo cumplimiento del protocolo. Encontramos mucho entusiasmo y como usted dijo, es un día plagado de emociones. Volver a ver nuestras escuelas abiertas, los guardapolvos blancos, aunque ahora con un variante del barbijo, que es un escenario inusual, realmente no quita que tengamos muchas ganas de seguir trabajando juntos. Último viaje, 4 de marzo del 2020, localidad de Mercedes. Hoy estamos acá en Ensenadita, 11 de noviembre. ¿Cuáles son sus impresiones, Ministra? Bueno, en realidad, en lo personal, como Ministra, como docente, me ha costado mucho asumir que las escuelas estaban cerradas y que no podíamos hacer este trabajo de estar presentes como gobierno, en mi figura de Ministra, con los docentes, con los alumnos, con sus familias. 4 de marzo fue cuando comenzábamos el ciclo lectivo 2020 y luego tuvimos que frenar para cubrir y tener la posibilidad de resguardar la salud de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes y de todos nuestros docentes y familias. Y por supuesto que hoy, imagínese que poder, aunque sea, siendo el mes de noviembre, 11 de noviembre, ya prácticamente cerrando el año, yo siempre digo que un día en la escuela es un día donde la magia se produce, es un día donde la magia del aprendizaje, del reencuentro, del aprendizaje en valores y en actitudes, está produciéndose la magia. Por eso estoy muy, muy feliz y muy agradecida a los niños que me han brindado nuevamente la apertura y me han contado estas experiencias, a lo que vivieron, y a los docentes y demás personal. Última pregunta, Ministra. Importante, aportes del gobierno provincial también. Así es, cada una de las visitas que estamos realizando, que empezamos a realizar en las escuelas abiertas, implica que las escuelas tengan, por supuesto ya previamente, el tótem que tiene sanitizante, alcohol en gel, útiles escolares nuevamente, zapatillas, guardapolvos, barbijos, un kit escolar para cada uno de ellos, no solo de útiles, sino un kit sanitario que tiene alcohol en gel, jabón líquido, toallitas, barbijos, personalizado, que ellos lo tienen en sus mochilas y va y viene con ellos a todos lados. Realmente, botitas para los días de mal tiempo, si es que llega a llover, ya están todas relevados con las directoras que son las que nos dan los números y los calces necesarios. Así que, todo el aporte del gobierno, más la infraestructura, el señor subsecretario de infraestructura escolar, el ingeniero Emilio Obrear, está visitando las escuelas, relevando sus necesidades y llevando adelante los trabajos. Así que, previsto todo esto, nos queda cuidarnos, nos queda a los chicos estudiar junto a sus docentes de la presencialidad y a aquellos que aún no pueden volver, seguir trabajando desde casa, aprendiendo desde casa, con mucha fuerza, mucho entusiasmo, que ya estamos en tiempo de evaluaciones jurisdiccionales. Ministra, muchas gracias. Gracias y gracias a todos los que estamos juntos en la tarea de enseñar, de aprender y no importa la modalidad, si desde casa o en la presencialidad, lo importante es hacerlo por nuestros niños. Gracias.